Gracias, estamos de vuelta en el octágono. Seguimos platicando con varias de las personas que se encontraban en el albergue Aposento Alto de Ciudad Juárez. Quienes hoy son atendidos ahí, en su mayoría vienen de Centroamérica, casi todos los que encontramos eran de Guatemala. Y fueron víctimas de la turbia política migratoria llamada Título 42 de Joe Biden. En esta ocasión platicamos con Araceli, otra madre que salió de Guatemala con su hija pequeña en marzo de este año, esperando cruzar la frontera. Araceli nos contó lo difícil que es el viaje hacia Estados Unidos y cómo fue que la vinieron a dejar a la frontera con México. Esto ya una vez de que había cruzado a los Estados Unidos. Su testimonio verdaderamente es desgarrador. ¿Cuándo llegaste a México, Araceli? Yo llegué a México aquí con señor Gris el 3 de marzo. ¿De dónde venías? ¿Te regresaron de Estados Unidos? Sí, vengo de Guatemala y sí, pasamos tres días las hieleras y nos mandaron para atrás. ¿Cuándo saliste de Guatemala? El 3 de marzo. ¿Y cómo fue el viaje? Difícil, doloroso y muy triste a la vez. Cuéntame un poco, ¿cómo estuvo? Viajé 16 horas en un fulgón con más de 400 personas y niños. Y los niños pedían comida, agua y no nos daban. Y los niños que lloraban les metían un pedazo de trapo en la boca para callarlos. Y decían que nos iban a morir. Y uno es madre, ¿verdad? No quiere que le hagan nada a sus niños. Entonces, este, solo le pedí a Dios. ¿Tus niños están aquí ahorita? Sí, tengo una nena de 5 años. Está dormida ahorita. ¿Venías con ella y con cuántas más personas? Solo mi nena, solo ella y yo. ¿Y salieron de Guatemala y cruzaron por dónde? ¿Hasta dónde llegaron? Pues, la verdad, no conozco. Yo solo me subía a los camiones. Y nos tapaban con, como con unas mantas azules hincados, unos encima de otros así. Ya cuando bajábamos ya las rodillas ya no aguantaban nuestro dolor del mismo peso de nuestro cuerpo. Pero no sé dónde pasábamos, solo... ¿Llegaste a cruzar a Estados Unidos? Sí, llegué a pasar, pasé el río en balsa. Ya, íbamos 16 personas en esa balsa. Mi nena me la aprensé como una arañita y solo le decía a Diosito lindo que nos acompañara y me ayudara para no hundirme ahí. Y la balsa tenía hoyos y se estaba filtrando el agua. Caímos en la orilla del río y hay un lodo que se jala uno. Y yo lo único que dije, por favor, ayúdenme con mi hija. Y solo le pedí a Diosito lindo que me ayudara. ¿A qué punto, digamos, a qué ciudad de Estados Unidos te dirigías tú? A Oklahoma. ¿Llegaste ahí? No. Solo nos agarró migración, nos metió a las hieleras por tres días y después nos mandaron para atrás. ¿En qué momento o en dónde los encontraron? ¿Dónde los agarraron migración? Caminando, ya habíamos cruzado Texas y caminando íbamos, pero como nos dijeron que migración las agarra y todo va a salir bien. Mentira. Nos metieron a las hieleras, nos enfermamos. Mi nena se enfermó mucho. ¿Los metieron a una hielera? Y son los cubrianos con un papel plateado. ¿Los de migración los metieron en una hielera? Sí, en hieleras y en la noche el frío era demasiado fuerte, fuerte. No sabíamos si era de día, de noche, tarde o nada, porque todo era oscuro ahí y solo las luces de las hieleras se miraban ahí y los policías. ¿Y fueron como 16 horas, dices, en la hielera? No, en el fulgón. ¿En el fulgón? Ajá. ¿En las hieleras cuánto tiempo? Tres días. ¿Tres días estuviste adentro de una hielera con tu hija? Ajá. ¿Cuánta gente más había? Demasiado. Sí, demasiado. ¿Y después de la hielera dónde los llevaron? Para un bus. Y del bus nos metieron a un avión sin poder preguntar nada a nadie. Solo nos querían callados. Nos metimos al avión. Después del avión nos bajaron otra vez en un aeropuerto. De ese aeropuerto a otro bus y nos vinieron a tirar aquí al puente. ¿Tú sabías que te iban a dejar aquí en Ciudad Juárez? No, no, yo no sabía nada. O sea, te llevaban en un camión y no te decían ni a dónde ibas. Nada. Y cuando te echaron aquí en el puente, ¿no sabías ni dónde estabas? No sabía nada, no sabía ni qué hacer y mi nena tenía demasiada hambre. Que Dios bendiga a la gente mexicana porque se sumaron dos personas y nos regalaron dinero para comprarle al grupito de nenes unas tortas. Eso hicieron a la gente. Y les compramos sus tortas y ya media vez se calmaban de la hambre. Ya no lloraban tanto. ¿Aquí no encontraste a la migración mexicana? ¿Nadie te detuvo cuando llegaste a México? No, no. ¿Ningún oficial de migración te detuvo ni te dijo absolutamente nada, ni te pidió papeles? Nada. Oye, ¿y ahora qué quieres hacer? Seguir luchando. ¿Quieres tratar de regresar? ¿A mi país? ¿O a Estados Unidos? A Estados Unidos, sí. O sea, ¿volverías a intentarlo a pesar de todo? Sí. La verdad, si no tengo casa, soy madre soltera, cuesta llevar ese papel de madre y padre a la vez. ¿No te da miedo que vuelva a pasar lo mismo? Sí. La verdad, sí. ¿Por qué te fuiste de Guatemala? Se están robando muchos niños. Mucha delincuencia. ¿Qué ciudad de Guatemala vives? De Xela. ¿Te amenazó alguien de hacerte daño? Hace siete años mataron a una de mis hermanas, mareros. Yo no quiero que me hagan daño ni a mi hija. ¿No te gustaría quedarte en México? Sí, México es muy lindo. Yo estoy muy agradecida con todos, con señor Gris, con su esposo, con Néstor. Y todos son muy buenos, muy lindos con nosotros cuando nosotras nos recogieron en el puente. La verdad, uno viene con la mente en blanco. No piensa nada. ¿Qué pasó? Aquí estoy, mi amor. Se acaba de despertar. Y nos recibieron con las puertas de su corazón y nos brindaron el techo para nuestros hijos aquí. ¿Por qué no se quedan en México? Siento que en Estados Unidos voy a lograr hacer un poquito más. Quiero hacer una mica cita donde ya nadie me saque. ¿Tienes alguien allá, algún conocido? No, soy de mi familia, sería la primera que pasa. Bueno, gracias, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Te asustaste? ¿Qué por qué? No sé, pero no. ¿Eh? No sé, pero me asusté. ¿Por qué te asustaste? No sé por qué, pero algo me dio miedo. ¿No viste a tu mami? No. Pero aquí está. Sí. Pues una situación realmente trágica. Permítame ir a una pausa. Ya regresamos.